Ya te conocemos, seguramente te pasa que de vez en cuando te querés dar ese buen gusto, esa comida que tanto te gusta, tan especial para vos, así que hoy te vamos a dar 5 tips para tus comidas trampa. Primer tip de todo, tenés bien pensado qué es lo que vas a comer antes de comerlo, por qué, porque te va a ayudar mucho a crearte ese hábito de ser organizado con tus comidas y no actuar tan impulsivamente, porque normalmente este tipo de comidas tienden a despertar ese instinto animal que se esconde dentro de nosotros, que cuando la vemos directamente actuamos por impulso, nos dejamos llevar y terminamos comiendo mucho más de lo que deberíamos comer. Y además vas a estar anticipándolo mucho mejor, no vas a pasarte tanto con las calorías y obviamente lo vas a disfrutar muchísimo más. Segundo tip, entrená antes de tu comida trampa. Esto obviamente es porque la comida trampa va a tener más calorías y de esta forma vas a aprovechar todas esas calorías, o no todas, pero la mayor parte, para usarlas después porque vas a estar con baja energía en tu cuerpo y las vas a poder usar y guardar en forma de glucógeno. Y otra cosa para que tengas muy, pero muy en cuenta, es que en lo posible entrenes músculos grandes antes de tu comida trampa, como obviamente van a ser tu espalda o tus piernas. Esto lo que va a hacer es que quemes muchas más calorías y después todas esas calorías que vas a meter en tu comida trampa las puedas usar mucho mejor, las puedas después acumular como glucógeno, tanto hepático como en tus músculos y también eso va a hacer que aumentes tu metabolismo y después uses esa energía, esa comida para regenerar tu tejido muscular. Y resumiendo, obviamente todo esto lo que va a hacer es que acumular kilos de más te sea mucho, pero mucho más difícil. Tercer tip, por favor no caigas en este error y asegura tu consumo de proteínas. Todas son muy, pero muy ricas y tenés que tener en cuenta que hay algunas que tienen solo carbohidratos y grasas como pueden ser el helado, las medialunas, todo lo que se le parezca a esas dos. También tenés, por ejemplo, panqueques con dulce de leche y muchas, pero muchas de esas recetas que se vienen volando la cabeza cuando decís quiero comer y darme ese gusto tan, pero tan rico que tengo hace mucho, pero mucho tiempo. Entonces lo que vas a tener que tener en cuenta es... ¿Tiene o no proteínas? Aunque estés en tu día trampa, estés en ese momento del día que tanto vas a disfrutar, te tenés que asegurar de comer las proteínas suficientes durante tu día para mantener la masa muscular y que sigas progresando. Así que todo lo que tenga carnes, sea de pollo, de pescado, de vaca, todo lo que tenga quesos que no tengan muchas grasas o también pueden ser huevos y demás, asegurate de por lo menos estar cubriendo una parte de esos alimentos. Y también si decidís ir por algo muy dulce o lleno de carbohidratos, lleno de grasa, como puede ser un panqueque con dulce de leche, lo que te recomendamos es que uses un poco de proteín en polvo, whey protein junto con esa comida. Pasamos al próximo tip. Cuarto tip. Salí a caminar ni bien termines de comer tu comida trampa. Esto lo que va a hacer es que toda esa energía que vas a tener muy disponible en el cuerpo la uses efectivamente como energía y que tu cuerpo en cambio no decida acumularla como grasa corporal y además obviamente te va a servir muchísimo para hacer la digestión y que el día te sea mucho pero mucho más leve. Quinto y último tip, con esto vas a poder hacer las cosas muchísimo mejor. Tened muy en cuenta que si vas a estar haciendo tu comida trampa te va a convenir mucho hacerla en la primera o segunda comida. Esto va a permitir que durante el resto del día puedas digerir toda esa cantidad tan grande de calorías que vas a estar consumiendo y cuando llegue la noche tu estomago pueda descansar mucho mejor, todo tu cuerpo se pueda regenerar mejor y no tengas que estar requiriendo toda la comida que acabas de comer. Entonces situación, este viernes a la noche tenés el cumpleaños de tu gran gran amigo así que organizate bien y pensá y sabés bien qué es lo que vas a comer. Vas a entrenar piernas o espalda si es posible el momento justo antes de tu comida trampa. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, no te vas a olvidar de tus proteínas. Te vas a organizar para hacer tu caminata en un lugar lindo de la zona después de tu comida. Y por último si no querés que tu comida trampa le ponga fin a tus sueños y tus objetivos fitness te va a convenir mucho pero mucho que tu comida trampa sea en la primera o segunda comida alias desayuno o almuerzo. Esperamos que te haya servido y gustado este video, si fue así sumate a nuestra pequeña comunidad fitness y compartí todas tus opiniones comentando y sugiriéndonos cualquier cosa que se te venga a la mente usando un poco el sentido común, obviamente. Esto fue todo, esto es Wopac, hasta la próxima.